La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Qué hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque toque moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Llevo putas gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estas loca mami aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace mas de un mes Te dejaste con el bottle Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Que de puta gana tengo queppo Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mira mal tu amor Cauna loca con él No paro No paro Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, hunde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada me seré moto, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neves, montate Que lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marivando En mi cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera ma' mi man Desafáñate Lo que luego empapate Mi cuerpo mojate Usted sabe en el vez montate Que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay religión, julepe Y el junk es el remix Y el junk es el mismo Y el junk es el mismo Y el vino De la boca Y el vino De la noche El vino Un rato del vino Y el vino Y el vino Y el vino Sejo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Y esto es Grupo Ronde Y el campo de Garileón Ay, ay Música Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Quisiera pedirte Quisiera pedirte Número La Biblia Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota aprende el blunt Te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaeton Para acogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te atos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras se orizona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras Eso no me molesta Introduce la completa Rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas tiesa A mí me gusta grande Me gusta ingresa Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella cat Reggaeton, champán En Kitty Ponyo La mafia del perreo Reggaeton, champán Reggaeton, champán Reggaeton, champán Pam, pam, pam Reggaeton, champán Ja, 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 ja Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme, tú mi bello ángel yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco, que paso conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti